Lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario De la evangelia según San Marcos capítulo 5 versículo del 1 al 20 En aquel tiempo después de atravesar el lago de Genezaret Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla a la región de los Gerasenos Apenas desembarcó Jesús vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros Ya ni con cadenas podían sujetarlo A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas Pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas Nadie tenía fuerza para dominarlo Se pasaba días y noches en los sepulcros o en un monte gritando y golpeándose con piedras Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús se echó a correr Vino a postrarse ante él y gritó en voz en cuello ¿Qué quieres tú conmigo Jesús hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre Entonces le preguntó Jesús ¿Cómo te llamas? Le respondió me llamo Legión porque somos muchos Y la rogaba con insistencia en que no los expulsara de aquella comarca Había ahí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte Los espíritus le rogaban a Jesús Déjenos salir de aquí para meternos en esos cerdos Y él se lo permitió Los espíritus inmundos salieron del hombre Y se metieron en los cerdos Y todos los cerdos unos dos mil Se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron Los que cuidaban a los cerdos salieron huyendo Y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo La gente fue a ver lo que había pasado Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano Juicio sentado y vestido Entonces tuvieron miedo Y los que habían visto todo les contaron lo que les había ocurrido Al endemoniado y lo de los cerdos Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca Mientras Jesús se embarcaba El endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía Pero él no lo permitió Y le dijo Vete a tu casa a vivir con tu familia Cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo Y que el hombre se alejó de ahí Y se puso a proclamar por la región de Decapolis Lo que Jesús había hecho por él Y todos los que lo oían se admiraban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Marcos posiblemente en este relato combinó dos tradiciones La primera refería a uno de los muchos exorcismos atribuidos a Jesús Y la segunda interpretaba ya este milagro con arreglo a un ahogamiento de cerdos en el lago Tiberiades Ahogamiento que se atribuyó a la acción de los demonios Expulsado del proceso El Geraseno no solo está poseído y esclavizado por un espíritu inmundo Sino por sus propios hermanos lo tratan como tal El sepulcro indica que es un hombre muerto para su comunidad Espíritu inmundo, esclavitud, muerte, impureza Simbolizan la situación del mundo pagano Dominado por el maligno El endemoniado busca a toda costa acercarse a Jesús Hijo de Dios Decimos con seriedad la petición Líbranos del mal O tal vez preferimos no entrar en profundidad Y le pedimos a Jesús que pase de largo en nuestra vida En Gerasa los demonios le obedecieron Como le obedecían las fuerzas de la naturaleza Pero los habitantes del país por intereses económicos Le pidieron que se marchara El único que puede resistirse a Cristo Es siempre la persona humana con su libertad Nos resistimos nosotros O nos dejamos liberar de nuestros demonios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones